Matemática, segundo grado, el ahorro. Página 137. Encuentra lo que falta a cada persona para completar lo que quiere ahorrar. Tenemos a varias personas, Germán, Paula, Andrés, Marta, Daniel e Inés. Cada uno de ellos tiene una cantidad de dinero diferente. Ejemplo, Germán tiene 340 pesos y quiere ahorrar 400. ¿Cuánto le falta? Bien, tengo que hacer las operaciones. 340. Para 400 voy a ir contando de 10 en 10. 340, 350, 360, 370, 380, 390 y 400. ¿Cuánto es? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 pesos le falta a Germán para que pueda ahorrar 400. Y así como este ejemplo, ustedes van a continuar con estos. Por medio de un audio me van a contestar, ¿cómo hicieron para completar la tabla? Un paso más. Si Emilia gastó 342, pagó con un billete de 500 y le dieron 148 de cambio, ¿le dieron bien el cambio? Vamos a realizar la operación en nuestro cuaderno y vamos a contestar, ¿le dieron bien el cambio? Sí o no, ¿por qué?